estamos en el mapa estamos en mongolia contra los otomanos somos el sacro imperio oye me tengo que cambiar el escudito que es esto de un unicornio sirena recordadmelo y me lo cambio venga vamos 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 uy 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 se me ha olvidado se me ha olvidado que hay que tirar para abajo se me ha olvidado que hay que tirar para abajo vamos a ver que estamos en mongolia muy mal el oro muy mal malísimo malísimo horrendo ese oro quizás nos sirva para luego una cosa que comentaré pero a priori diría que es un oro horrendo venga vamos a ver no puede ser que no haya ovejas por aquí no puede ser que no haya ovejas por aquí nos ha tocado el lado sin ovejas o qué venga vamos vale va a pesca el rival va a pesca qué podemos hacer si va a pesca vamos a pensar con toda nuestra suma inteligencia si el va a pesca nosotros tendremos que impedir que vaya pesca cuál es la forma más lógica de impedir que vaya pesca sacando lanceros pero si sacamos lanceros el va a obtener lanceros si sacamos lanceros el va a tener lanceros cuál puede ser y si pasamos de edad rápido y sacamos hombres de armas no vamos a sacar vamos a sacar lanceros o qué podemos hacer estoy nervioso no no se me da bien improvisar no se me da bien improvisar vamos a pensar vamos a pensar de momento ovejas tenemos varias las ovejas se van a venir aquí venga vale vamos 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 lógicamente hay que impedir que ese tío hay que impedir que ese tío pues se lleve esos recursos venga si tuviéramos un poquito venga un poquito más un poquito más de madera un poquito más de madera por favor un poquito más de madera hola darreman qué tal espero que hoy te portes bien espero que hoy te portes bien y espero es que porque estoy quieto tío porque estoy quieto porque estoy quieto porque estoy quieto venga no paremos de sacar no paremos no paremos bajo ningún concepto bueno me da igual por las razones que sean pero portas debil me da igual por las razones que sean venga vamos 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 comida 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 vamos a pillar a esta uvejas venga todavía está en nuestra edad este tío venga Venga, vamos, 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 vamos. Seguro que está haciendo otro puerto en algún lado. ¿Los puertos le salen más baratos al otomano? Espero que no. Espero que no le salgan más baratos. Siempre podemos poner una torre en el puerto. Buen consejo, buen consejo la Rema. Me llama la atención que el tío tiene que tener por allí otro puerto. Vamos a tirárselo y vamos a buscar otro puerto. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde van a estar? ¿En el otro lado? Esas ovejas han sido un fail grande. Pero no pasa nada, porque toda esta gente va a ir ahora a recoger las vallas. Venga. Venga. Como toda la gente, menos estos. ¿Tiene o no tiene puerto por aquí? Al menos que lo vamos a dejar aquí ya directamente. En algún lado tiene que tener puerto, ¿no? Claro, ahora Argentina ya en todo sitio, ¿no? Ya está Argentina en Age of Empires III. De manera un poco rebuscada. Pero esta ahora está. Vamos a ver, hacha doble completada. Muy bien. Y yo que me alegro. Tenemos problemas, señores, ahora. No, tampoco está dentro de lo que tiene, ¿no? Tampoco está en todo lo que tiene. Aún así, vamos a arruinárselo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a arruinárselo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a arruinárselo. Por favor, pillad el oro necesario ya. Lo siento, sé que no es el mejor lugar para construir una casa, pero la urgencia premia. La urgencia premia. Esto sí lo podemos hacer un poquito más atrás, no pasa nada. Me van a pillar el monje, me van a pillar el monje, me van a pillar el monje, me van a hacer traqueta, ¿cómo estás? Venga, 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 madera, 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 madera. Venga, tenemos que pillar esta, venga, estas dos ya, hay que pillarlas ya, y hay que empezar a hacer, eh, venga, vamos, 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 vamos. Lleva el scout con el monje para saber cómo muerlos sin que te lo pillen, de momento vamos bien, de momento vamos bien, de momento vamos bien, venga, este, eh, venga, para acá. Venga, uno, dos, 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 uno, dos. No, los mertes, los bonuses de los mertes no se acumulan. No se acumulan. Al igual que si los pones tocando varias canciones, no se, no se, no tocan todas las canciones. Venga, vamos para acá, vamos a mejorar esto y nos hace falta pues más hay que tirar ese puerto como fuere, hay que tirar ese puerto como fuere Ostras, los ciervos están ahí. Vámonos aquí a estos ciervos La herrería Para que este tío se ha despistado Mi capilla no tiene calvo dentro, solucionado Si, eso es lo que quiero hacer ahora, robarle alguna. Tengo una aquí y quiero robarla Si, eso es lo que quiero hacer ahora, robarle alguna. Tengo una aquí y quiero robarla No, 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 no Venga, 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 más Va, va, va Que tal Odong? Pues yo no suelo hacerlo pero si tu rival te lo hace pues tú tienes que hacerlo tan simple como eso. ¡Oye, macho! ¿Qué me hace falta? Voy empalizando, me dicen por aquí. Vamos a buscar por allí qué hacer, vamos a poner estos a patrullar, vamos a poner que corran más, vamos a capturar ese lugar sagrado. Venga, vamos, vamos, vamos. Voy a ir raideando, no voy empalizando. Voy a ir raideando. Vamos a ver si encontramos más de esto. Ahora podemos meter por fin esto. Ahora podemos meter, venga, no, no. Sí, ahora podemos meter esto también. Vale, muy bien. Venga, vamos, 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 vamos. Muy bien, muy bien. Vamos al otro lugar sagrado. Vamos a ver si encontramos a alguien. Vamos a seguir sacando. Venga, un par de casas, un par de casas. Venga, una empalizada por aquí para que no nos molesten. Venga. Al de los ciervos, ¿merece la pena mandar un pelado ahí? Vale. Ya hemos matado por ahí, ya vamos a matar por acá. ¿Y si nos vamos? ¿Y si nos vamos a la siguiente edad? Creo que no me parece mal irnos a la siguiente edad. Hemos metido un poquito de presión. Vale, he visto lo mismo que está el otro. Vale, viene su pequeño ejército. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Nos retiramos para allá. Venga. Nos vamos a ir a imperial, señores. Nos vamos a ir a imperial. ¿Dónde hay piedra? Me gustaría tomar un poco de piedra, obviamente. Y esa reliquia, pues, tenemos cuatro reliquias. Se dice rápido, ¿eh? Se dice rápido. Me habéis dicho que envíe este monje acá. Lo vamos a enviar allí. Vamos a tomar... Venga. Venga. ¿No quiero ir a un monje? Vale, vamos a llevarnos a este monje. Y la misión va a ser tomar, ir para allá y tomar eso. Vamos a hacer un mercado. Aquí. Vamos a poner una puerta. Vamos a hacer un mercado. Venga, vamos a hacer un mercado. Aquí. Aquí tenemos al monje ese al final. Vale. Vale, tiene catapulta. Tiene toda la paraformalia. Vale. Vamos a subir, pero con el palacio de suave. Pregunta del millón. ¿Qué tropas sacamos? No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Venga. Venga, 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 vamos, vamos, lasquinetes, lasquinetes Venga, 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 sí Pero también hay que hacer caballería, también hay que hacer caballería Porque el tío nos viene, nos busca y el tío tiene, ¿cómo se llama lo que tiene el tío este? Tiene asedio, o sea, hay que cuidar un poquito de todo Hay que cuidar, hay que sacar un poquito de todo Echo de menos, vale, venga Venga, echo de menos aquí, venga, vamos a sacar Vale, no pasa nada, sí Tío, dejad de decirme mis millones de cosas a mí Bueno, no, decid lo que queráis, pero es que no puedo hacer todo a la vez Ahora que sí culebrina, pero ¿de dónde saco la culebrina? Por ciencia infusa, venga, no puedo Ahora otro que me dice hombre de armas Cada uno me dice, nada, voy a hacer, señores, lo siento, voy a hacer lo que crea conveniente Lo de los langenetes me ha gustado, el problema es que tenemos poco ejército ahora mismo Pero bueno, no pasa nada Necesitamos Venga, venga, necesitamos Meter aquí un cañoncito, vale, venga Pillamos desprevenidos a estos Vamos para allá La clave es pillar desprevenido a ese Venga Y los langenetes a ver si llegan Vale, llegan, 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 llegan Llegan Venga, muy bien, lleganos de su avia, tenéis toda la razón muy bien muy bien, podría haber ido mejor, no pasa nada, podemos recomponernos fácilmente en qué edad te encuentras vamos 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 al final hay alguien en la capilla si hay gente en la capilla vamos a hacer ahora hombres de armas las que netes venga es que me decís muchas cosas que cada uno me dice una cosa distinta elimina edificios ya no voy a eliminar edificios bueno puedo eliminar este el único sí pero las casas no las voy a eliminar venga 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 cámarina venga 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 ostras el comercio está jodido vaya sitio de mierda vaya sitio de mierda ¿Os imagináis que conseguimos robar esto? Ojalá. Ojalá, pero no tiene pinta. Bueno, por si acaso. Venga, 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 más minas, más minas. Disculpad si me pongo nervioso alguna vez. Lo siento, no es mi intención. Nada, me habéis dicho culebrinas. Ahora sí que no puedo permitir culebrinas. Ahora sí que vamos a hacer culebrinas. Antes de nada, vamos a meter eso y esto. Venga, culebrinas. Venga, va, por aquí. Venga, ostras, pues el monje no está tan lejos, ¿eh? Si metemos más torres de estas por toda la base, poca broma. Estaríamos bastante seguros. Venga. Venga, vamos, 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 vamos. Lo que me da rabia es que no... Venga. Que no tengo mina de oro, no estoy usando la mina de oro, no lo sé. Venga. Venga, la mina de piedra, lo que fuere. Vamos, vamos para allá, venga. Vamos a meter casas por un tubo. Venga, nos hace falta mucha madera, nos hace falta culebrina. No pasa, no tengo miedo, o sea, no tengo miedo. No tengo miedo. Venga, sí que nos hace falta mucha madera, ¿eh? Sí que nos hace falta mucha madera, vamos a ver cómo podemos mejorar esto, vamos a ver cómo podemos mejorar todo. Todo. Eh... Algún monje podría venir bien, sí. Venga, vamos a seguir mejorando esto. Vamos a hacer reparaciones aquí. ¿Por qué líneas se van para allá? Venga, vamos a meter... Una culebrina. Venga, una culebrina. Va a haber que comerciar, tarde o temprano. Va a hacer un lanzapiedras. Venga, vamos, vamos. ¿Qué tal, Bikín? ¿Cómo va eso? Venga, necesitamos muchos edificios militares más, muchos más edificios militares. No solo casas, edificios militares. Eh, venga. Venga, sí que tengo recursos de sobra, tío. No puede ser que tengamos recursos de sobra y no tengamos edificios. Vale, que nos van a tirar el centro urbano principal con la tontería. Nos van a tirar el centro urbano principal con la tontería. Venga, vamos a... Vamos ya para allá. Venga, vamos a tirar el centro urbano principal con la tontería. Tío, que tengo recursos de sobra. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, vamos a reparar esto. Vamos a reparar esto. No puede caer. Y vamos a reparar esto. Vamos a reparar esto. Venga, inactivo. 38 inactivo. Se nos ha acabado la maldita mina. Venga. Venga, vamos. Vamos a dormir con eso. Venga, vamos, vamos. Venga, vamos para allá. No tenemos... Es muy importante poder reparar esto bien. Es muy importante poder reparar esto bien. Venga. Venga, 40 inactivos, tío. Ahora llevo todo el fondo. Venga, daos prisa. Haced algo, imbéciles. Venga, que no se nos escape eso. Ahora vamos a tirarle todo. Bueno. Vamos a tirarle todo. 27 inactivos. Por cierto, va a tocar... Va a tocar comerciar, ¿no? Venga, vamos a seleccionar los caballeros. Y vamos a mandarlos aquí. Y vamos a mandarlos aquí. Joder. Es que está en... Sigue una edad por debajo este, tío. Sigue una edad por debajo. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, vamos, vamos, metemos presión, metemos presión. Que no cierre, que no cierre. Venga, ahí va. Bueno, vamos a abrir hueco por ahí. Vamos a cerrarle. Vamos a denegarle nosotros. ¡Ah! ¿Por qué no podemos? Venga. Vamos, paciencia, paciencia. Paciencia. Ahora podemos. Eh, paciencia. Paciencia. Estamos agotando todo. Estamos agotando todas las minas. Estamos agotando todo. Eh, universidad. Venga. ¿Cuántos aldeanos tenemos? 150. Ni un aldeano más. 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 Eh, tenemos que hacer comercio. Vamos a hacer comercio. A mansalva. Vamos, venga, vamos. Venga, no me toméis. Sí, ¿por dónde vais a ir? ¿Por dónde vais a ir, amigos? Tengo mucho oro, lo de mucho oro es relativo, ¿no? Lo de mucho oro es relativo. Venga. 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 Va bien, va bien el asunto. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Eh, vamos a meter todas estas cosas. Son tecnologías útiles. Tenemos 60 inactivos. Venga. Hay que sacar bombarda. Bueno, primero vamos a corregir la economía. Venga, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Solo hay un sitio, venga, solo hay un par de, ya solo hay un, o solo va a haber un sitio donde entrar, tenemos un puñado de inactivo, vámonos para allá, venga, vamos a mejorar todo lo que se pueda mejorar económicamente, vamos a, venga, venga, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pues lo he dicho, ¿no? Bueno, venga, vamos a meter bombardas, nos hace falta un par de ingenierías de asedio por acá, podemos hacer marquedavius por todo lo que tenemos, venga. Sacrifica algunos aldeanos, bueno, de momento, mal, pero... No me mates a los pesqueros que le ayudas con la población, bueno. Venga, vamos a meter por acá. Venga, no voy a hacer nuevas aldeanos, tengo 160, habría que matar a alguno. Tenéis razón en que habría que matar a alguno, ahora veremos quiénes son los elegidos. Ahora veremos quiénes son los elegidos. Estos son algunos de los elegidos. Vale. Estos son algunos de los elegidos. Y estos, venga. Venga, muy bien. Muy bien, venga. Vamos a meter más cuarteles también por aquí delante. Aquí vamos a meter, en cuanto podamos, un... Un cañoncito. Venga, un... Venga, vamos para allá. Vamos para allá, venga. Cosas que no hayamos investigado, yo que sé, por investigar. Vale, tiene una catapulta por ahí, pero apenas nos afecta a la catapulta. Bueno, vámonos ya por acá. Vámonos por acá. Muy importante lo de reponer. Pero, ¿dónde se han ido todos? Muy importante esto. Muy importante esto. Hacedme un montón. Hacedme un montón. Vale, adiós. Venga, apunta a ti. A culebrinas también me interesan. 60 inactivos. A madera. Venga. A tirar eso. Venga, si me los matan, me hacen un favor. Venga. Me hacen falta más a comida, ¿eh? Me hacen falta más a comida. Y a piedra también me gustaría que fueran más. 146 aldeanos. Venga. Sí, podemos comprar un castillo. Buena idea. No sé cuántos aldeanos nos quedan, pero... Vale, el Sacre Imperio en este mapa es muy difícil. Muy difícil de batir. No sé, un castillo voy a comprar también. Venga, de todo un poco. Y... Perdonadme si me pongo nervioso. Disculpadme. Disculpadme, disculpadme si me pongo nervioso y respondo regular. Agobio. Disculpadme mucho. Muchas gracias por todos los consejos, de verdad. Y es que a veces nos... Es que uno dice una cosa, otra, otra. Disculpadme. Tengo que tener más paciencia y mejor criterio. Y muchas gracias a todos por la ayuda. Y nada. Yillazo. Yillazo. Le quedaron dos... Le robamos una, ¿no? Sí, le robamos la que había aquí arriba. Línea del tiempo, número de aldeanos. Hicimos bien al pasar a cuarta. Aunque lo pasamos regular. Ha estado bien. Era la primera partida del día y la hemos ganado, tío. El libro de la mano. Su libro de la mano. ¡Gracias!